Buenas tardes, mi nombre es José Centeno, llevo 23 años en la Autoridad, la cual para mí ha sido un privilegio y un honor haber pedido a la familia de la Autoridad de Acuaducto Alcantarillado, donde para mí mi trabajo es especial y pues doy el máximo siempre. Esto pues es como servir a la comunidad en un sentido donde pues doy el máximo y toda mi experiencia como tal. Gracias a Dios es que he tenido un equipo de trabajo el cual me ha ayudado a estar hasta ahora aquí como estamos trabajando para poder seguir sirviéndole a la Autoridad el máximo y pues dar con un buen servidor público. Gracias.